Buenas tardes en este jueves 27 de junio. Billy Elliot es una película que, como docente en algunas materias, la puse en clase, es del año 2000. Fijaros bien que vamos a llamar el protagonista, Jimmy Bell, entonces tenía 13 años, cuando protagonizó la película, un papel que logró compitiendo con otros 2000 aspirantes y lo ganó gracias a su experiencia como bailarín. Destaca su familia, el padre, evidentemente el hermano, la abuela. Hubo un antiguo alumno que en las redes sociales, me dijo que me invita, iríamos a comer, nada, nada de nada, como suele ocurrir, normal. Pero me dijo que cuando yo puse esta película, descubrió su sexualidad, es decir, la homosexualidad. Yo me quedé, ahí lo siento, pero es que mi enviado especial lo tengo aquí encima. Yo me quedé bizco. Porque a mí, cada vez que veo la película, el personaje de Billy Elliot no me denota ni me insinúa ningún tipo de homosexualidad. Sí la de su amigo de barrio, que en la última secuencia sale ya adulto, cuando el padre de Billy y el hermano van al teatro a contemplar a su hijo y a su hermano como primera figura, primera estreña, primer bailarín, y sale. Este sí que es gay realmente, por activa y por pasiva, y por pasiva refleja. Pero nunca he entendido asociar. Yo, eh, y la he visto unas cuantas veces. Ahora hacía tiempo que no. A Billy Elliot con la orientación gay. Francamente no. Francamente no. Pero bueno, sobre gustos, ideas y colores, aquí lo dejo porque me tiene secuestrado. Es el dueño de la casa, te lo voy a hacer.